hola piciosas y piciosos ya estamos en un nuevo vídeo y yo aquí harto emocionada porque ya vine aquí a sateluki, soy en walmart satélite con dulce, ahorita la saludan y pues vean ahorita es todo esto lo que hay de oferta, bueno esto es en 10 hay otras en 15 esto también está en 15, vean en 10 todo lo de los trolls, que a mí me dan miedo los trolls, vean el carrito de basura 15 pesitos hay juguetes, las changucheras, vamos a pasar de este lado que también hay ofertitas lo que voy a tener que llevar ahorita, como de que no, todo lo de lindo y querido está en oferta y lo de good vibes también, voy a llevar yo creo que varias cositas para que aprovechen aquí en frichitos de llegar ahí, digo llegar ahí, ándale pues en satélite la costumbre de que esté viendo a dulce, ya me dijo que voy a ver, vean acá está dulce bebé, vean para los que le extrañaban, ya estoy aquí en sateluki, vean les voy a enseñar de este lado lo que hay del día del amor y la amistad vean, vean este domingo, platíquenme que le van a hacer a sus víctimos, a sus tóxicos y a todos los demás miren, 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 para que aprovechen bebes, miren, aquí todo está en orden porque les digo que en el Chagaray está todo hecho un asco que ni dan ganas de entrar de verdad, de verdad que nefasto, miren, vamos a entrar por acá y les voy a enseñar lo que hay de primavera miren, son macetitas, ya miren, hay de catarina, de mariposa, miren, las casitas, esto es para hacer su yin yang, supongo miren, los huevazos de pasco, miren, yo compré el año pasado de estas de pollo, pero voy a llevar unas de conejo miren, miren los pollos con diferentes caras con lentes, así los huevazos de colores miren, vamos a pasar de este lado que tengo una señora encima miren, las cubetitas de abeja de catarina miren, estas se ven súper bonitas ay, pensé que pensaban más, están súper súper ligeritas miren se ven miren las macetitas de colores pastelitos me voy a pasar de este lado a ver qué más tiene miren, para la playuki las de burbujas miren, estas de el tiburón van a ser burbujas vamos a pasarlas de este lado ah, miren, acá hay más de primavera de verano bueno, ahí dice verano miren quiero aprovechar para mandarle un saludito muy muy especial a mi amiga a mi chaparrita que la amo muchísimo que se llama Mayra a mi chaparrita preciosa somos amigas desde hace hartos años miren hay muchas muchas de estas bolitas para que aprovechen miren aquí todavía hay estos aprovechen vengan aquí a Shogaray Shogaray yo también Shogaray que es satélite a Shogaray no vayan está asqueroso hasta está oscuro los focos fundidos está sucio la neta no no vayan para allá miren la páscua miren ya encontré mis vasos de pollo y eso me hace muy feliz vean los de conejito miren ya vi hartas cosas que me voy a llevar miren 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 estos se ven muy lindos miren miren estos me gustaron hay modelos muy muy lindos vean este sí sí que me gustó harto harto de bastante ya me va a correr mi mamá con mis vasos ni me importa me volvieron a traer estas pasadas en color pastel hay rosa verde y azul vean miren estas son las que les quito vean de aguacatations miren ay que bonito hay cosas bien padres chiquitas miren ah miren acá están las casas de los cactus ya verán los mini huevos miren la única que queda de pollo supongo que esto es de primavera de primavera para que aprovechen bebés hay unas cosas que sí y otras que no aquí si hay tanto que ver ahí está la dulce trabaje yo callada oyendo el chisme no no es cierto vean ven para los ojos de harry potter todavía hay aquí de snoopy de mickey de miren ay miren a ver si aquí encuentro lo que ando buscando de esta colección vean tienen un súper súper sortidas aquí aquí sí me gusta vean estos están buenos buenos oigan son de vidrio pues no sé están pesados a ver vamos a ver a ver si no lo he tenido vean que ni se me da tienen una súper 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 una súper surtida si me dan son de vidrio y traen este la manga de ay esperenme porque no me voy a tirar la manga de de silicón están muy buenos buenos muy bien no dice para cuántos mililitros bueno para 400 y algo pero ahí le tapa el código de barras si no todos les tapa el código pero si los ven súper valen la pena dejes vean vean hay un montón un montón de de surtida estas también se ven buenas buenas si están duras hay que tomar agua vean todos los plásticos como se nota aquí el toquecito de dulce vean está todo bien ordenadito miren estas están buenas buenas también estas yo me llevé y ahí pongo mis esponjas vamos a ver qué más hay por acá ya me ven acá miren quiero encontrar unos como helajeritos que sacó Mari maricositas pero no los he visto hablo bajito porque me da vergüenza todavía y miren nada más están las latitas ya verán esos alajeritos de princesas no están bueno aquí está lo de las fiestuquis para los regalos y así acá todavía hay unas cositas de Minions ya no he visto la película los Skikers acá está ah miren aquí hay más aquí hay más aquí están los estos los estaba buscando estos también vean muy bien muy bien miren el cuentito kawaii yo quiero yo todo quiero ya ven para los peques para entretenerlos un poquitín porque quién sabe cuándo vayamos a regresar a la escuela miren vean se ven muy lindas son me gustaron ustedes saben que siempre vengo por la capelería voy a pasar por acá porque tengo gente en frente ustedes dispensan el bolsión que les acabo de dar y empezamos aquí en la cabecera a ver estas no las había visto y vean y ni las toqué es vudú esperen esperen son ah miren es la nueva presentación de desinfectantes para auto para auto aquí está todo lo de pellitas vean esto que será tú cámpera de emergencia a ver miren los juguetitos miren miren vayan a la dulce bebé en la trabajación voy a pasar de este lado ya me dio harto calor bebé es un chorro de calor vean y se quita alimentación vas a entrenar a la cuchara un tenedor y un plato yo quiero que mi hermano ya me dé unas sobrinitas de raya pero no pero no simplemente no me da nada siempre me dice mejor tan el tuyo y le digo no ya no hay que ser llevados no hay que llevarnos así de pesado harto jabón el gel alguien ha probado este platíquenme platíquenme por fin los bonitos aceites esponjas esas me encantan para desmaquillar bueno acá están ya estás para los viajes miren este se ve muy bien que será vamos a ver que es esto es para lentes y está genial me voy a llevar uno y se ve de muy muy buena calidad estas salen buenas buenas se las recomiendo miren aquí están las bolsitas de cactus que todo el mundo las anda buscando para que vengan para que vengan aquí a sateluc ¿a qué van? creo que esto lo que les voy a enseñar aquí en prechito satélite para que vengan ahí está la dulci en la trabajación ya me voy cuídense mucho dulci diles adiós ya ven acá los esperamos en sateluki chulo de bello ahí los vidrios ya saben si quieren suscribirse suscríbanse si no pues no bye